Se nota cuando hay un buen músico por la pasión que le pone, por la pasión que tiene. Y hoy tenemos un artista que desprende pasión y motivación a mares. Casi que diría que mejor dicho, a Rías. Ya sabréis por qué. Se trata de Rocío Camaño y la tenemos aquí esperándonos a través del ordenador. Rocío, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Rocío Camaño, con dos As. Con dos As, lo has dicho fenomenal, que le pasa a todo el mundo que dice Camaño y se queda así la cosa, pero esa doble A tiene su aquel, como digo yo. ¿Y ese aquel de qué se trata? Bueno, pues yo creo que le da originalidad. De hecho, muchas veces me planteé, en vez de llamarme artísticamente Rocío Camaño, llamarme solo Camaño. Fue algo que, bueno, que junto con mi equipo dudamos muchísimo. Al final decidimos completarlo con el nombre, pero bueno, nunca se sabe. Está ahí el Camaño largo, ¿no? Que hace como más melódico todo. Claro, mira, estamos hablando de música, pues más cantado, pero es tu nombre, tu apellido original, no es nombre artístico, eso es lo que hay que dejar claro. Es el apellido que me ha dejado mi padre. Claro, pues mira, en honor a tu padre, pues lo mantienes, que está muy bien. Sí, sí, sí. Vienes en concierto a Barcelona ya mismo y de eso hablaremos, pero hablaremos largo y tendido. Lo que pasa es que antes de hablar de tu música y de ese concierto, yo quería hablar de un poco tu historia, de ti, de tus estudios, que tienes muchos, estudios musicales. Pues porque si hay alguien que no te conozca, pues así ya irte conociendo y luego ya damos toda la información necesaria para que te vayan a ver porque seguro que se van a entusiasmar. Cuéntanos un poco de dónde eres, cómo comenzó todo en el mundo de la música. Sí, bueno, pues yo soy una chica gallega, soy de un pueblo de costa, soy de C, al lado de Finisterre, del Cabo de Finisterre, Costa de Amorte. Y prácticamente pues nací cantando. A los dos años mis padres ya me llevaban al coro, ¿no? Mi padre dirigía y dirige corales y bueno, no me podían dejar con nadie y yo tuve que acompañarles desde muy pequeñita. De ahí que empezase ya pues mi pasión por la música y bueno, ya toda mi vida giró y todos mis estudios giraron en torno a la música. Sí, sí, de hecho pues estudiaste... Estudié en Magisterio Musical y luego me licencié en Musicología. Fíjate, sí. Y piano en el Conservatorio, vale clásico, pues hice de todo. Claro, por eso quería yo ponerlo en valor porque digo, no es una música cualquiera, ¿no? Es una artista cualquiera que tiene pues todos esos estudios. Y también yo había dicho en la entradilla lo de las Rías, más que a Mares, pues porque estás ahí... Sí, sí, eso se refleja de hecho en mi música. Yo siempre empiezo mis conciertos con un tema que se llama Embora, que es la chalana de mi padre, es el barquito pequeño de mi padre donde mi padre pues salía del cole y que también era maestro. Y bueno, todavía lo es. Y salía y se iba a pescar y ese nombre Embora hace honor a su barquito. Entonces yo siempre digo que mis temas huelen a sal, ¿no? Que son sal, son mar, es gente fuerte, gente de costa, gente que tuvo que navegar. Y irse muy lejos de su familia para poder dar un sustento y esos son mis primeros temas. Claro. ¿Qué te gusta transmitir con ellos? Porque tú compones. Sí, 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 soy compositora. Sí, empecé a componer hace aproximadamente cinco años después de un paro musical. Pero como yo digo, pues la cabra tira el monte y al final pues siempre acaba saliendo lo que uno siente, ¿no? Y en ese sentimiento está la ría de Cés siempre, siempre. Y esas gentes, ¿no? Fuertes y bueno, y al final todo mi aporte clásico, porque me he formado en el clásico, no lo puedo evitar. Pero también es verdad que tengo muchas influencias pop y de otros estilos también. Claro, es lo que te iba a preguntar, por el género musical, al final pues eso, tú has tirado por el pop y, bueno, fusión, al final es coger lo mejor de cada ritmo, ¿no? Exacto. Y lo haces tú y yo. Intento ser yo, tener una esencia muy clara en mis melodías, pero es verdad que hay, si tú te fijas y lo analizas, hay mucha, mucha mezcla. Y luego tus letras también son muy íntimas, te gusta contar, explica, explica. Sí, 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 soy de contar experiencias y normalmente son historias personales, pero claro, llega un momento que se terminan esas historias personales. Entonces tendrías que vivir mucho y muy rápido. Claro, y bueno, tengo 38 años y he vivido ya, pero es verdad que todavía me he quedado mucho por recorrer. Entonces, pues a veces intento ponerme en la piel de alguien, como es el caso de Valiente, que es un tema que está dedicado a todos esos niños que luchan contra el cáncer infantil. Y bueno, pues un poco ponerme en la piel de mucha gente. Muy bien. Bueno, eres una de esas artistas que se ha dado a conocer a través de, pues diríamos, podrías ser de redes sociales, en tu caso de una plataforma. Qué bien va que tengáis esas oportunidades. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo empezó todo ahí en Spotify? Bueno, pues si te digo la verdad, fue más bien hace poquito, hace un año empezamos con el tema de las redes sociales, a darnos un poco a conocer. Y fue más o menos, bueno, ya dos, porque fue en el confinamiento. Al final tiene cosas buenas, el confinamiento ha dado cosas buenas también, no solo malas. Sí, 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 sí. Jaime, que toca conmigo la guitarra, hizo un máster en marketing musical. Lo hizo con, bueno, lo hizo con Dani Aragón, que es un fenómeno del marketing ahora mismo, uno de los mejores, yo creo. Y a partir de ahí dijimos, oye, esto empieza a ser importante. Ahora hay más democracia en la música también, ¿no? Porque ya no se basa todo en discográficas. Entonces, oye, ¿por qué no nos animamos a ser nosotros nuestros propios dueños y nuestros propios empresarios de lo que hacemos? Y así fue. Qué bien, ¿eh? Sí, sí. También sois valientes, ¿eh? También sois valientes. Hay que tomar el dúo de los enfermos, sí, sí, sí. Si esperas a que vengan a por ti, pues mal vas. Claro. Mal vas. Y, bueno, tienes un tema valientes que lo has nombrado, muy bonito. Pero, bueno, hay que decir que vosotros también, siendo emprendedores, pues también habéis sido valientes. Entonces, conciertos, resulta que ahora tenéis conciertos ahí entre manos, por fin se pueden hacer conciertos. Por fin, por fin. Estuvimos mucho tiempo haciendo conciertos en streaming, pues como todos los músicos que han pasado por esto. Pero ya por fin podemos sentir, podemos ver a la gente. Finalmente, ya damos un concierto el 7 de mayo, después del de Barcelona, en una sala que se llama Contra Club en Madrid. Sí. Y ya la gente puede estar de pie. Aforo de 85 personas, la gente de pie, ya eligiendo con o sin mascarilla. O sea que feliz, feliz. De poder mirar a la cara, de poder ver cómo la gente siente, ¿no? Porque al final el ojo brilla, pero es verdad que a veces, dices tú, casi prefiero también ver esa sonrisa. La sonrisa, la gente cantando, las letras. Eso es, eso es. Claro, y tenemos el de Barcelona. Cuéntanos. El de Barcelona es importantísimo para mí. Imagínate una gran ciudad esperándote. Pues qué día, dónde, cuándo exactamente, dilo todo. Te cuento, este sábado 30, en la sala Newfist, a las 9 de la noche. Abre puertas a las 8 y media. Y bueno, estoy deseando conocer al público de Barcelona porque es nuevo para mí. Y bueno, nos hemos tirado un poco a la piscina. Venga, a ver cuánta gente viene. Venga, a ver a quién, cómo siente el público de Barcelona. Y bueno, me ha animado hasta cantar un tema en Catán. Ale, qué bien. Y a ver cómo sale la cosa con un invitado que tengo de lujo. Con un invitado de lujo. Un invitado de lujo. Surprise, surprise, ¿no? Es una sorpresa, no te lo puedo sacar. Invitado de lujo catalán, además. Claro, qué bien. Además, hablando catalán no nos podemos perder eso. Además, el esfuerzo, te agradecemos. Yo en nombre de todos los catalanes, pues que hayas aprendido esa letra en un idioma que no es el tuyo. Sí, a ver qué sale de ahí, pero yo estoy emocionadísima ahí ensayando todos los días, todos los días. Claro. ¿Qué sientes tú al subir al escenario? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que es el momento donde yo soy más feliz. Creo o no, lo sé. O sea, cuando... ¿Tú sabes ese momento en el que lo tienes todo? Que es... O sea, sientes que estás pletórica, que estás llenísima. Pues yo siento eso. Es eso, ¿no? Es eso. Es ver brillar ojos. Y entonces, pues comunicar y emocionar para mí es lo mejor. Es tal vez el momento de más felicidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sin duda. Que dices aquí y ahora el mundo es perfecto, ¿no? Que es una frase muy bonita, pues... Sí. Es un orgasmo musical, tal cual. O sea, es como decir ya... Sí, sí, sí. Si me lo tengo que todo. Totalmente. Ya muy bien definido. Sí. Ya no voy a añadir más porque está todo dicho. Está clarísimo. Más claro imposible. Sí, sí, sí. Sí, sí. De todos tus temas, ¿hay alguno que sea especial por algún motivo? Bueno, pues volvemos un poco a las raíces, ¿no? Hay un tema con el que yo empecé que se llama Mar. Y bueno, pues es que habla de mi infancia, de mi infancia, de mis amigos, de la plaza, de esos momentos cuando comemos pipas con la pandilla, cuando no necesitamos nada más. Y cuando estamos protegidos, ¿no? Porque en la infancia solemos estar protegidos, no tenemos responsabilidades. En fin, pues Mar habla de todo eso. Y para mí es muy especial. Lo defiendo. Es un tema que defiendo muchísimo y que gusta mucho también. Claro, y si se ve así tan sentido, pues llega mucho a los corazones de quien te escucha. Sí, 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 sí. Muy bien. Luego tenemos rarezas, ¿no? Que también tiene una buena historia, ¿no? Sí, rarezas. Es un poco dolor porque habla de una obsesión. Yo creo que todos hemos vivido ese momento en el que hemos estado obsesionados por alguien. Y incluso nos imaginábamos con esa persona hasta el fin de nuestros días, pero en el fondo sabemos que no puede ser. Entonces es una historia de eso, ¿no? De una chica que está completamente obsesionada por un chico. Se ve casada con él, se ve envejecer con él, pero ese chico en el fondo no existe. O sea, es una historia de locura transitoria, ¿no? Por el que yo creo que, bueno, que todos hemos pasado alguna vez. A mí me ha pasado, ¿eh? Y si no hemos pasado, pues igual nos puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. El amor es lo que tienes. Sí. Seguro que haces que la gente empatice mucho, ¿no? Con tus historias porque también todos hemos tenido una infancia. Igual algunos dicen, ojalá yo tuviera una infancia así. Y otros pues dirán, mira, pues me identifico. Y de eso se trata. Las letras, pues es eso. Hacernos sentir también a todos los demás. Que nos transmitas, pues esas sensaciones, ¿no? Del pasado, del presente, del futuro. Si nos va a pasar algo, pues ya. Al final son historias muy comunes, ¿no? Que nos pueden pasar a todos. Y que todos podamos interpretarlo o podáis interpretarlo de la forma que queráis. Llevarlo a vuestro terreno. Claro. La cosa es sentir. Ahí está. ¿Y proyectos futuros tienes? Pues sí, por supuesto. Lanzaremos ahora a finales de... Bueno, perdón, a finales, no. A principios de verano lanzaré el primer disco con estos 10 temas que he ido sacando poquito a poco. Y alguno que no está subido a Spotify también. Que no está en plataformas. Sí, porque yo le hacía el recuento y digo, no me dan 10. Claro. Y es porque hay alguno que no está todavía. Sorpresa. Claro, eso es. Hay temas inéditos que todavía no están subidos a Spotify, pero que, bueno, que tienen una producción increíble y que estamos dándole los últimos matices y las últimas pinceladas. Claro, en el concierto todavía no dará tiempo. El concierto me imagino que no dará tiempo de cantarla. ¿Esta última? Sí, 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 sí. Ah, mira. En el concierto canto muchos. Canto temas que van a estar en este disco y voy a estrenar alguno que estoy grabando ahora. De cara al 2023. Así que hay sorpresas. Hay muchas sorpresas. Por lo dicho, no nos lo podemos perder. Nadie se lo puede perder. Lanza un mensajito para animar a quien todavía no lo tenga claro que hacer el fin de semana, pues animarle a ir a tu concierto. Bueno, pues yo os recomiendo que vengáis a verme porque vais a encontrar algo distinto que no está hoy en día en la industria musical. Mucha esencia, mucha emoción y mucha calidad instrumental. Hasta ahí puedo hablar. Muy bien. Bueno, y bastante sabemos ahora que sabemos que hay un montón de sorpresas. O sea, qué fantástico. Pues mira, aquí tenemos una tradición y es despedirme de los artistas con alguna historia, alguna frase relacionada con todos sus temas. Bueno, todos los al menos los que yo conozco. Porque esos que están ahí conociéndose, pues no. O sea, que como ya se nos acaba el tiempo, te voy a decir que tú también eres valiente, Rocío, porque haces lo que te da la gana. Y la gente te quiere tal y como eres, con tus rarezas, que ante cualquier problema sigues adelante y nos animas a quedarnos con lo mejor. Yo no compongo, pero bailaré un vals para ti, porque bailarse, eso sí, lo bailaré en tu honor y te recibiremos siempre aquí con los brazos abiertos. Muchos éxitos, muchos éxitos. ¡Guau! Muchísimas gracias, Polín. Nada, ahí ya la gente que vaya deduciendo cuál es todo lo que he dicho, dónde están tus temas. Qué talentazo tienes, enhorabuena. Eso es un momentito, montar ahí la escorieta. Bueno, bueno, hay que tener ahí creatividad. La verdad es que me encanta hacerlo, o sea, que me divierte. O sea que, nada, lo he dicho, mucho éxito en este concierto, nos veremos y si hay alguien ahí gritando y cantando, seré yo, mi compañera. Genial, luego lo celebramos. Claro que sí. Bueno, pues lo he dicho, que vaya muy bien en Barcelona, en el resto de conciertos y aquí estamos para lo que necesites a medida que vayan saliendo canciones tuyas. Esto es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, os mando un beso enorme a todos los oyentes, a ti en especial, y nos vemos el sábado día 30 en la Sala de Newfis. Ahí estaremos. ¡Un besito! Gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video